José Ángel Antelo liderará el nuevo proyecto de Lucas Murcia por Europa. Tuve una conversación con el presidente, el presidente apostó por que siguiera, los dos unimos puntos de vista. La mayoría de deportistas están de paso y hay gente que quiere crecer con el club y quiere continuar. Ha habido ofertas de mayor índole económica y yo he seguido estando aquí. También es cierto que cuando me he lesionado y no se sabe si voy a poder volver a jugar al baloncesto, se me renueva. Con lo cual eso tampoco se hace en ningún club y menos en los club top. Una renovación por tres temporadas en la que ha pesado mucho más el compromiso de Antelo con el UCAN y el brazalete de capitán que el tema económico. Que por lo menos se merece que yo públicamente alabe el compromiso y el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros. Creo que es difícil de ver, su agente no lo entiende. Lo que ha hecho José de compromiso con el presidente, con el club y con toda la afición es digno de elogio. Ojalá estemos todos a la altura, el club crezca, el club se mantenga arriba y algún día José Antelo sea tan importante y se tenga con él lo que yo me gustaría si fuera yo el que lo hiciera, poner una estatua en la puerta del palacio. Creo que lo que ha hecho esta vez es para quitarse el sombrero. Antelo cumplirá este curso su cuarta temporada en el UCAN Murcia y gracias a la apuesta del presidente José Luis Mendoza se ha logrado algo que hace unas semanas parecía imposible. No había movimientos de ninguna índole porque tienen que resolver el tema económico, con el presupuesto que se cuenta. Como bien sabéis, si juegas Eurocup con los viajes y tal necesitas una plantilla más amplia y un presupuesto mayor. Y sabía que el club estaba centrado en eso y yo me iba a ir y el presidente tuvo una negociación con él, como bien he dicho, y decidimos prolongar el contrato y estamos muy contentos por ello. A sus 29 años, Antelo va camino de retirarse en Murcia. Terminaría su contrato con 32 y después de estar 7 temporadas en el UCAN. ¡Gracias!